Fíjate Omar que hemos tenido ahorita muchos llamados de la ciudadanía con respecto a la quema o incendios forestales. El día de hoy tuvimos uno muy temprano que atacamos a las 5 de la mañana. Se presentó ayer en la noche pero de noche no se puede entrar al monte a querer mitigar estos eventos. Entonces en la mañana entramos pedimos el apoyo de Coyote 10 que es la brigada de contra incendios registrada en el estado. Y acudieron al llamado y hace no sé como hora y media pudieron controlar y liquidar al 100% este incendio forestal. Fue en la comunidad de Izhuacatla y yo creo que hubo una afectación de más de 5 hectáreas yo creo algo así. No tengo bien todavía esa información pero sí fue un buen terreno. ¿No hubo algún incidente? Nada, afortunadamente el equipo que tenemos aquí en Huautzinango es personal muy capacitado. Tienen toda la experiencia, saben cómo entrar, saben cómo no exponer a nadie. Y el que viene del estado la verdad es que pues tienen todavía mayor experiencia. Hemos estado asistiendo a todos los llamados, hemos acudido a muchos incendios forestales que se han presentado por la quema de rosa. Y ahorita porque viene ya la temporada de calor pues se va a complicar un poquito más. Me gustaría hacerle la invitación ahorita por este medio, tu canal, a la ciudadanía a que tengamos, extrememos precauciones. Si fumas y andas de día de campo no avientes tu colilla ahí al terreno. Si haces una fogata apágala, échale agua hasta que veas que ya no sale nada de humo, deja de echarle agua. Ayúdenos un poquito porque la verdad es que esta temporada de calor va a estar muy muy fuerte. Y el personal que tenemos no es suficiente para atacar 4 o 5 incendios al mismo tiempo. Más que nada estos incendios se dan por las personas o es por el calor? Un 90% es provocado, un 10% yo creo que sí por ahí alguna situación natural, pero difícilmente podría ser eso. Y para finalizar, nos comentaban que de noche no pueden atacar los incendios solamente en esta ocasión de día, ¿no? ¿Por qué es esta? Porque los terrenos no los conoce uno, Omar, y difícilmente logras ver dónde estás pisando y a dónde vas a terminar en temas territoriales, ¿no? Entonces, por evitar un riesgo al personal, se acude siempre si el incendio es de noche en un terreno donde no se pone en riesgo la ciudadanía, la población, viviendas, personas, no se pone en riesgo. Entonces, se espera uno hasta poder entrar lo más temprano posible para no tener en riesgo al personal. Cuando hay un riesgo mayor, donde ya hay viviendas, donde ya hay una afectación directa a la población o a un ciudadano, entonces, a la hora que sea entramos. Ya tuvimos el caso hace unos días en Tlacomulco, se presentó un incendio forestal muy cercano a unas casas y tuvimos que entrar a una y media de la mañana a atacarlo. Estuvimos cerca de dos horas trabajando, se liquidó y afortunadamente todo salió muy bien. Hace un par de días tuvimos un incendio forestal aquí del lado de Puga, entre Puga y la colonia Monterrey. Y también tuvimos que, ese no fue de noche, pero ese estuvo muy cercano a las casas y también entramos. Yo creo que ahí nos tardamos más de tres horas en poder controlarlo y liquidarlo, pero hemos estado trabajando, la verdad, muy bien. La ciudadanía muy participativa cuando detecta algo que no es normal, en este caso en los temas forestales, de incendios forestales, perdón, nos han estado llamando y hay gente que nos ha dado seguimiento, o sea, que nos dicen, pueden entrar por acá. Muchas situaciones, la verdad es muy agradecido porque estamos haciendo ya un poco más de conciencia a todos y que este es un tema en el que nos tenemos que involucrar todos los que podamos. Perfecto, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu labor y por el labor de todos los elementos para proteger a la ciudadanía. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Omar. Estamos pendientes. Hasta luego.